Bajo la amenaza de un segundo bloqueo y en medio de gritos y empujones, habitantes de la colonia Vivalvo se reunieron con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, en Carmen, Eric Guadalupe Martínez Güemes, a quien expusieron su inconformidad por el corte del servicio de energía eléctrica ante la deuda de más de 259 mil pesos, deuda que desconocían existiera. La comitiva de vecinos exigirá una reunión con el alcalde de Carmen y la secretaria de la comuna, Diana Méndez Graniel, en la búsqueda que sean escuchados ante la necesidad de continuar con la colocación de postes para que les sea instalada de manera directa en sus viviendas y cuenten con un medidor propio. Con el superintendente de comisión, con el ingeniero Eric y con el licenciado Villanueva. No hubo nadie, vamos a darle el beneficio de la duda, que nos reciban. Necesitamos una reunión con Pablo, con nadie más, con Pablo y con la secretaria, para que escuche los problemas que tenemos en Bivalvo. Luego del acuerdo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes regresaron a sus viviendas. En espera les sea reconectado el servicio eléctrico, no sin antes lanzar amenaza de retomar el bloqueo si la autoridad no cumple con los acuerdos. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.